Señor, ¿qué viene? Me gustaría tocar antes de educación el tema de la cultura. Los espacios físicos, la infraestructura que tenemos en estos momentos requiere de una cirugía mayor, requiere que la reconstruyamos. Pero no pienso yo que lo debe hacer solamente el municipio. Creo que debemos abocarnos a convocar a toda la sociedad para, así como este monumento, rescatemos todos los monumentos. En estos momentos acabo de hablar con los directivos del centro preuniversitario. Les encantó la idea de que ellos se encarguen del cuidado de este monumento. En el momento en que los vecinos, en los momentos en que todas las gentes que están alrededor de los monumentos se apropien de ellos y los utilicen, en esos momentos vamos a ganar. Tenemos alrededor de 110, 118 monumentos en Ciudad Juárez. Vamos a convocar a tantas comunidades para que se dediquen a ellos, la primera parte. Y luego toda la infraestructura que tenemos de los museos, del Museo del Chamizal, del centro, de las bibliotecas, de todo ello. Vamos también a recorrer a lo mismo, a solicitar el apoyo de la ciudadanía.